En las unidades básicas de rehabilitación del sistema estatal DIF, cada paso cuenta. Por eso, hemos equipado como nunca antes el 100% de nuestras VRs para que junto con nuestros especialistas, acompañen a quienes buscan recuperar su movilidad a través de la rehabilitación. Juntos, transformamos vidas y lo hacemos escribiendo nuevas historias de inclusión para Tlaxcala. Segundo informe de actividades. DIF Tlaxcala. Transformamos vidas. DIF Tlaxcala. Transformamos vidas.